Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy os traigo ya el tercer episodio de la serie Jugadores que hay en mis camisetas de fútbol Ponme en comentarios que jugadores tienes tú También puedes dejar un like, te puedes suscribir al canal, puedes activar la campanita Y ahora sí, comenzamos Vamos a empezar con esta camiseta del Getafe que es bastante falsa Intentaré dejar las reviews de las que pueda por aquí la tarjetita Y en este caso con Cucurella Cucurella que es un futbolista que a mí me encantaba De hecho cuando abrí esta camiseta vi el nombre, vi el nombre y dije que bien ha llegado Le di la vuelta y vi este escudo del Getafe tan 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 mal hecho Pero bueno, una camiseta que es del año pasado, temporada 19-20 Bueno, depende de cuando veis este vídeo, igual es de hace dos temporadas Y bueno, una camiseta que no está mal de Joma, bastante normalita Con el cuello redondo y los puños en blanco, no está de todo mal El número creo que queda bastante bien, creo que la tipografía de la liga queda bien Además, blanco sobre azul queda muy muy bonito Y nada, pues primera camiseta esta de Cucurella Como digo, uno de mis futbolistas favoritos del Getafe De hecho yo creo que cuando hice el vídeo de mis jugadores favoritos Que os lo dejo por aquí, es un vídeo que tuvo muy 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 poquita acogida Es de hace un año o así, pues lo metí en mis jugadores favoritos Y por eso quería tener una camiseta suya, la tengo en mi armario Y muy contento, porque además, ya sabéis, el Getafe es mi equipo Y Cucurella es uno de mis jugadores favoritos desde mi equipo ¡Ojo! Ahora lo que tenemos, esta me gusta, me gusta bastante Azmoun, el futbolista iraní del Zenit de San Petersburgo Esta camiseta, la verdad es que hice la review, tampoco tuvo muchísimo apoyo Pero yo quería tener una camiseta gris de algún equipo Y la del Zenit me gustaba mucho, el Zenit era un equipo que me gustaba Azmoun, le estuve siguiendo un poquito en la Copa Asia 2019, creo que fue Que Irán llegó hasta la semifinales, creo Luego perdió contra Japón y Japón jugó contra Qatar la final Puede ser, bueno, si me equivoco me corregís en los comentarios Seguro que haya alguien friki como yo por ahí Y bueno, una camiseta que como digo, llama bastante la atención por el color Y me gusta, la verdad, las mangas también bien aprovechadas De la Champions, aunque es verdad que el Zenit creo que cayó en fase de grupos Ya ni me acuerdo, sinceramente Y con Azmoun, que creo que queda brutal la tipografía Es verdad que la tipografía es de la Premier League rusa O sea, no es de la Champions, aquí hay un pequeño fallo Porque se ve además el león, perdón, el león, el oso Que bien queda, eh, o sea, el escudo de la Russian Premier League es brutal Y Azmoun con las letras estas, me parece que queda muy bien Además el azul del Zenit sobre el gris, muy muy bonita Así que nada, esta camiseta sí que es un poco más friki Pero me gusta, además, no sé, mola tenerla de la colección Y mola tener algo distinto, un futbolista iraní Que de verdad, cuando yo empecé a coleccionar camisetas Jamás pensé que lo tendría Ojo, esta, buah, esta te lo juro que esta va a valer Bueno, es falsa, todas son falsas, ¿no? A ver, voy a revisar, sí, todas son falsas Pero esta, aunque sea falsa, va a valer dinero, eh Va a valer dinero, camiseta del Barça, tercera camiseta De este último año, voy a echarme más para acá, que se vea bien Me gusta un montón el rositas, de mis colores favoritos Con el verde queda muy muy bien El negro se ve muy urbana Y por detrás, Ansu Fati, me arrepiento un montonazo De no tener una camiseta de Ansu Fati Con el número 31, me tenía que haber pillado Esa que era como azul, verdosa Que estaba, creo que era El escudo de Barcelona, lo que es Barcelona, no el Barça El Barcelona, de ciudad Y no me la compré con el 31 Pero sí, he decidido pillarme esta, Ansu Fati Número 22, una auténtica pena que se lesionase Que no vaya a jugar a la Eurocopa, pero este chico, eh En España lo va a petar, de verdad Yo tengo muchísimo hype con Ansu Fati Hace muchísimo tiempo que no me pasa con un futbolista Y con Ansu sí que me ha pasado Espero dentro de poco tener alguna camiseta suya De la selección española Yo creo que lo va a hacer muy bien Y de verdad, que ojalá dure mucho tiempo, tanto en el Barça Como en la Liga Española, como en la selección española Porque es un futbolista que de verdad, que yo creo Que la va a romper También pensaba que la va a romper yo, Dani Ceballos Y por eso cuando tuve que comprarme esta camiseta Me la pillé de él, un futbolista que en el Betis a mí me gustaba mucho Aunque es cierto que yo esta camiseta me la compré más Porque me encantaba el diseño que había hecho Adidas Con el Arsenal y en Player Version De verdad, que se ve genial Yo creo que esta camiseta la metí en mis 10 mejores camisetas Favoritas de todo mi armario Porque me gusta un montón Mira que a mí Adidas no me suelo gustar Pero con el Arsenal creo que siempre hace algo muy especial Y en este caso lo vemos con este cuello Es bastante normalita la camiseta Pero con el cuello y los puños ya son detallazos Con los colores en azul, en rojo queda muy bien En Player Version de verdad que es otra cosa Y por detrás como digo, Ceballos Es verdad que no es el futbolista que más me gusta Es verdad que no he visto tanto al Arsenal Pero ojo, creo que no tengo ningún futbolista con el 8 Y mira, pues Ceballos es uno de ellos Creo que queda muy bien con el número de la Premier Y bueno, pues ahí está Ceballos, gran futbolista Una pena que haya despuntado tanto Una pena que el Arsenal esté en unos años bastante bajos Pero bueno, me hubiese gustado tener esta camiseta con Cesc Fàbregas Si Cesc Fàbregas hubiese coincidido en esta época O con Henry por ejemplo Que eran los que me gustaban de la infancia Pero bueno, no puedo ser Y tengo que tener al bueno de Ceballos Ojo, esta camiseta la pedí hace poquito Quería tener esta camiseta de Los Ángeles Galaxy Porque está bastante bien yo creo Con esa inspiración en los años 90 y tal Bastante retro El negro, el verde, el amarillo Pero también quería tener algún futbolista mexicano en mi colección Y tenía que ser el Chícharo Chicharito Javier Hernández Con el dorsal 14 Un dorsal que a mí me gusta un montón Parte de detrás totalmente negro Y el número en blanco queda muy bien Aunque es cierto que a mí esta tipografía Con las líneas estas No te creas que me gusta mucho Lo que sí que me mola es que esto sea recto Lo que es el nombre sea recto En lugar de ser un arco Porque es verdad que siempre lo solemos ver Bastante, bastante en arco Y mola que alguna camiseta sea recta Este caso lo es Y no sé, me gusta esta camiseta Creo que es bastante estética Bastante bonita En player version también, como digo Gana bastante También el número Y por eso, bueno Pues habría que tener también Alguna camiseta de un futbolista mexicano En mi colección Vamos ahora con una camiseta Muy, muy especial Cuarta equipación del Napoli De este último año Con capa Inspirada evidentemente en Argentina Por el fallecimiento De Diego Armando Maradona De verdad Yo desde pequeño La gente que yo conocía Mis primos Mi padre Mi, no sé Mis familiares Me habían dicho que Maradona Era el mejor futbolista Luego evidentemente llegó Messi Para mí Leo Messi Es el mejor futbolista de la historia Porque es el que yo he podido ver Yo Maradona no lo he visto Pero sí que he visto un montón de vídeos suyos Me lo he pasado súper bien Jugando con él en el pro Malgani Luego lo he visto entrenar A la selección argentina Todo lo que ha pasado Con tema de Extra deportivo Fuera del campo y tal Y para mí es una persona muy importante Dentro del fútbol Y al final tener una camiseta suya Era obligatorio Es verdad que esta camiseta es falsa Que está bastante mal hecha Pero no sé Creo que queda muy muy bien Este blanco Con el azul Que representa al Napoli Que representa a Argentina Que representa a Maradona Todo en una sola camiseta No me parece la más bonita estéticamente Pero sí que Me transmite muchísimo Aunque sea falsa No sé Como digo Tampoco es que me guste mucho Pero me transmite Y eso es lo más importante No sé Igual que me transmitía el Diego Cuando jugaba Uno que tenía no haber vivido su época Pero bueno Tengo esta camiseta Para honorarle Es una camiseta Que tampoco descarto un día Meter en un cuadro Y colgarla en la pared Para tenerla ahí Y verla siempre Porque como digo Creo que queda muy muy bien A nivel estético Esta parte de atrás Por delante no Pero por la parte de atrás Queda muy bien Leer el nombre de Maradona Ver el 10 Ya me impone Más en Napoli Y ojalá algún día Pueda ir con esta camiseta puesta Al estadio de Guermando Maradona Me encantaría la verdad Y lucharé por hacerlo Porque creo que es interesante también Que vosotros ojalá lo veáis Así que bueno Esta camiseta La voy a dejar que casi que No me voy a emocionar De ponerme a llorar Pero sí que Me transmite más Que muchas camisetas Pese a que sea falsa Pues al final Los objetos también Te evocan a cosas A situaciones A momentos vividos Y en mi caso Como os digo Pues en la infancia también Me hablaban mucho de Maradona Y tengo recuerdos ahí Pues eso Mis tíos Con mis primos Mi padre Mis abuelos Y entonces bueno Ya está Camiseta de Maradona Y continuamos ¡Ojo! Esta también yo creo que Va a pasar como en Sufati Dentro de unos años Me voy a alegrar De tener esta camiseta De Erling Brand Haaland ¿No? Haaland No Haaland Pero bueno Le decimos Haaland En mi armario O sea como mola Esta yo creo que también Va a valer dinero Aunque sea falsa Y evidentemente Con este patrón tan raro Que metió Puma El patrón del ETABUS Como me gusta decir Con el 1&1 Del Dormund Que además no tenía Ninguna camiseta Solo tenía un chandal Tenéis por aquí La review si queréis verla Y bueno Pues evidentemente Haaland Es verdad que la tipografía Es como demasiado recta ¿No? Bueno Pero puede ser como él ¿No? Un robot Un ciborg Y mola mola Además con el 9 Escrito el Dormund La Bundesliga Que suelen poner el nombre abajo Así que bueno Pues también Y además esta camiseta Que tiene así este patrón tan extraño Que solo ha visto el Dorm Pues lo tiene todo De verdad que yo creo que el noruego La va a petar Una pena por cierto eso Que sea noruego Pero bueno A ver si se junta con Odegaard Pueden hacer algo interesante Y les puedo volver dentro de poco En alguna Eurocopa En algún mundial Reventándola Uy Esto también tío Es que de verdad que este episodio Yo creo que es El más nostálgico El que más cositas tiene Así que deja tu like ya por ello Vamos con esta camiseta Que me llegó hace poquito Que hice por aquí De una marca que me patrocinó Que está bastante bastante bien Si queréis ver el vídeo Pues ahí lo explico Y vemos esta camiseta del Madrid Del año 1999-2000 Aunque también la utilizaron En los años 2000-2001 Y con ella ganaron La Champions al Valencia El 3-0 En el año 2000 Como digo Pero lo más importante para mí Y más allá de eso Más allá de que la camiseta Es preciosa Estéticamente es preciosa Es el nombre Para mí Guti José María Gutiérrez Guti Era el futbolista de mi infancia O sea yo de pequeño En el colegio En el patio del colegio Yo me pedía a Guti La gente recuerdo Que se pedía a Raúl Todos éramos del Madrid Por aquella época Y yo recuerdo Con mi grupo de amigos Uno era Raúl El que metía los goles El que era un poco la leyenda ¿No? Otro era Zidane Magia, estética tal Otro era Beckham Le gustaban mucho las faltas El peinado de ese rollo Y yo la verdad era Guti Que tampoco es que Tenía tanto O sea Evidentemente Guti tenía nombre Pero claro Compraba con Zidane Compraba con Beckham Que vendía 300.000 camisetas O con Raúl Que dentro de que Raúl y Guti Eran las dos leyendas Guti era como un poco más tapado ¿No? Y siempre con esas polémicas Fuera del campo Pero a mí me flipaba Esa visión de juego Que tenía en el medio centro Yo recuerdo que también Quería ser rubio como él No sé Me gustaba que también Llamaba tanto la atención Dentro o fuera del campo Y el 14 creo que Le quedaba muy bien Así que bueno Guti para mí Brutal, brutal Y esta camiseta en sí Mola un montón Yo solo tenía dos añitos Es falsa Bueno, eso es falsa Pero me alegra un montón tenerlo También por eso Como digo Por esa parte mía de la infancia Vamos con las dos últimas Esta quizá de todo el vídeo Es la que menos Cosas me inspira Pero bueno Está muy bonita Estéticamente es una camiseta muy chula De la Olimpí de Lyon Falsa también Pero está súper bien cuidada Tiene ya unos años Y no se ha ido nada Ni aquí ni ahora Vais a ver que la parte de atrás Muy muy bonita De la Europa League Y por detrás Memphis Depay Un futbolista que ahora creo que Bueno, cuando veis este vídeo Supongo que ya se habrá hecho oficial Su fichaje por el Barça Todavía a día de hoy Que grabo este vídeo no lo ves Os imagináis Que ahora Memphis no se va O que han ganado la Eurocopa O con Países Bajos Bueno, en cualquier caso Pues la tengo aquí Y Memphis con el 9 Muy bonita, muy bonita El Limpí de Lyon Naranja por la Europa League Que yo pensaba que había venido mal Y luego es que era un acierto total Y es una camiseta que eso No me transmite tanto Porque Depay tampoco es un futbolista Que me súper encante El Lyon tampoco es que sea Mi equipo favorito Pero bueno Es estéticamente bonita Y también me alegro De Derlander Mario Y vamos ya con la última Una camiseta que también me gusta mucho Sobre todo por vosotros Por los suscriptores Y es esta camiseta de Perú Que me he puesto en 300.000 vídeos Una camiseta suya Pero además también quería tener Una camiseta de Perú Porque me parece muy muy estética Y además ya después de todo eso La gente que me sigue desde Perú Siempre me ha tratado muy bien Siempre me ha mandado mucho cariño Mucho ánimo Y al final cuando veo esta camiseta Igual que cuando veo La del Chicharito O veo alguna de Argentina Me acuerdo de los seguidores latinoamericanos Y también pues me sale esa sonrisilla Me hace muy feliz Así que bueno Pues todos los seguidores peruanos Estén representados En este camisetón que hizo Marathon Creo que fue para el año 2018 Puede ser, ¿no? Bueno, si me equivoco me corregís Y como digo Creo que Paolo Guerrero Os representa a la perfección Porque es un futbolista Que a mí me encantaba Y que yo creo que como digo Viene al dedo Viene genial Para representar A todos los suscriptores Que yo tengo de Perú Y hasta aquí este vídeo Si os ha gustado Es un placer que dejes un like También que te suscribas por aquí Aquí te voy a dejar la parte 2 Puedes seguirme en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós